Lo hacemos proyectando y colocando a Córdoba en el epicentro de flamenco con un flamenco de nivel nivel que se desarrollará durante el mes de noviembre. El Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el recién acabado Bienal de Flamenco de Sevilla, han puesto también el foco en la conmemoración del centenario del caliente junto que se celebró en Granada en 1922. Y nosotros pues también queremos hacerlo como decía con este concurso que desarrolla su vigésima tercera edición y que quiere volver a contribuir ese impulso al flamenco impulsando también, decía antes, la apuesta por la conservación y la difusión, pero impulsando también la dignificación de la consideración artística y profesional del género y de su vida especial. Del concurso nacional de flamenco, como sabéis, la fase de admisión, la fase de selección, la fase de selección a premio y la gala final. Entre medias de todo el desarrollo de esta fase, pues hemos querido también dibujar una agenda colateral, una agenda que venga a complementar el concurso nacional de arte flamenco y la vamos a hacer con un ciclo de espectáculos de máximo nivel con seis propuestas que nos van a acercar a aquella granada de 1922 y nos va a acercar también a las nuevas lecturas del flamenco más actual. Para ello hemos preparado el desarrollo del espectáculo de Falla, Lorca y Cante Fondo, un espectáculo donde Carmen Linares y la orquesta de Córdoba va a homenajear aquel concurso granadino de las manos de sus dos grandes percursores como fueron Falla y Lorca. Y en la primera parte del programa vamos a poder disfrutar del desarrollo del amor brujo de Falla, como sabéis, una de las grandes creaciones de Carmen Linares. Y la segunda va a estar dedicada a glosar poemas de creadores andalucés como lo han sido Olfuelo, Lorca o Juan Ramón Jiménez. El segundo espectáculo será el de Sota, Caballo y Reina, una propuesta coreográfica de Marco Flores inspirada en el concurso granadino de 1922, una propuesta que va a sostener esa revisión actual del flamenco de los fondos, donde vamos a poder contar al baile con Marco Flores y estarán también las bailadoras Marina Valiente y Claudia. Y al cante, el sobresaliente Jesús Méndez y la música entera que vamos a poder disfrutar será de Falla y por puntualizar una curiosidad que va a tener este espectáculo, el diseño del vestuario será de la contoresa Olga Perecer. El tercer espectáculo que vamos a poder contemplar en esa agenda que complementa o que va a ir acompañando al concurso nacional de arte de flamenco será La Leona, que es el último espectáculo o el último estreno de Olga Perecer que presentó hace escasos días en la Bienal de Sevilla, donde Olga va a pretender hacer esa inmersión en los orígenes de la guitarra flamenca y donde el título del espectáculo pues busca ese juego de palabras entre el nombre de la guitarra, del luché almeriense, Antonio de la Torre y aquello lo leolino, lo feilino, con los movimientos que vamos a poder y que inspiran a la coloresa Olga Perecer. El cuarto espectáculo será el de Luna de la Judería, que es una de las propuestas del artista, del gran guitarrista local en Muñoz Sebe, donde el línea va a presentar en Córdoba su primer CD en solitario, cuya composición y dirección es enteramente suya y donde también lo van a acompañar artistas cordobeses en esta aventura, como puede ser Juan Antonio Sánchez, Pachi o Manuel Jiménez, y va a hacer un programa que va a transitar por los palos de alegría, tranquillos, culerías, frondeñas o rumba. Vamos a contar también con un espectáculo dirigido al público infantil de Beto Flamenco Magi, que es una propuesta de la compañía de magia flamenca y, como decía, es un espectáculo destinado al público infantil que vamos a poder integrarlo, disfrutarlo dentro de ese ciclo infantil que se pone en marcha en colaboración con la Delegación de Educación y que se trata de una puesta en escena que va a aunar magia, música y teatro para recorrer los distintos palos de flamenco y que lo va a hacer de una manera amable y humorística y con una connotación también didáctica. Este proyecto lo vamos a poder, o este espectáculo lo vamos a poder disfrutar durante cinco funciones y será el único espectáculo que se va a repetir. El último espectáculo que vamos a poder disfrutar es el espectáculo The Game, cuya idea y dirección la van a compartir, o la comparte, mejor dicho, Jesús Carmona, al baile José Valencia, al cante y Juan Requena a la guitarra. Esta propuesta está conseguida para el disfrute de ese itinerario, de ese recorrido del flamenco desde lo más tradicional a la nueva forma de expresión más innovadora. Creo que con este ramillete de espectáculos, de propuestas, vamos a pretender acercarnos tanto a los aficionados como a provocar también ese consumo a los no aficionados del mundo del flamenco. Vamos a encontrar esa oferta desde todos los palos, desde todas las disciplinas, desde el cante, desde el baile, desde el flamenco. La idea creo que es bastante sencilla, que es hacer flamenco tanto dentro como fuera del concurso y, sobre todo, aprovechar y poner de manifiesto, como decía, a Córdoba en el panorama internacional a través de este concurso. Hacerlo también con esa agenda, con esa oferta en la que estamos seguros que vamos a conectar con todo el público de la ciudad y con todos los visitantes. Estamos seguros que Córdoba también va a animar al concurso nacional de arte flamenco donde estaremos, que los ganadores, estamos seguros que también va a suponer en su carrera profesional un gran año ha ido elevándolos así, situándolos y colocándolos en artistas de primer nivel por el simple hecho pero la gran trascendencia de ser los ganadores de este concurso. Sin marco, les voy a pasar la palabra. El marco estructural que nos habíamos dado, por un lado, tener a artistas cordobeses, artistas andaluces y artistas nacionales que pudieran darle relieve, darle un buen aditamento a lo que es el concurso previamente dicho. Otro elemento que se me ocurre para distinguir o al menos para dar un lugar a que se sepa es que también la protagonista del cartel del concurso sobre la bailadora cordobesa ante nosotros Lola Pérez también en un intento de dar ese guiño al concurso nacional alguna de las tipografías que pueden ver son tipografías que aparecen en el cartel de aquel concurso de Cantejón de Granada y con todos estos aditamentos hemos logrado formar una programación de seis espectáculos donde puedan tener esta vida públicos muy diversos públicos muy especializados en el flamengo a públicos menos especializados a públicos que se acercan por primera vez al mundo del flamengo creo que con esta visión acercamos el flamengo más allá del concurso y decirlo al mayor número de personas posible